¿Tiene estos síntomas? Incremento de peso, celulitis, poca energía, problema en la piel, dolores de cabeza, acné, dolor de articulación, indigestión, síntomas premenstruales, estreñimiento, menopausia, acidez, pérdida de memoria, agrura, depresión. El colon es la última porción del aparato digestivo y mide 1,5 metros de longitud y 6,5 centímetros de diámetro. Su función es la de almacenar residuos, retener agua, mantener el equilibrio de hidratación y absorber algunas vitaminas como la vitamina K. A nivel intestinal se encuentra el mayor volumen de las células inmunocompetentes, inmunoglobina secretora, que representan el 80% de las defensas del cuerpo. Años de malos hábitos alimenticios y desórdenes en la evacuación de las heces, crean condiciones inadecuadas para el colon, donde se deposita el material fecal adherido a sus paredes. La materia fecal descompuesta se degenera en calaverina, butresina, ácido butírico y otras sustancias altamente tóxicas para el organismo, que se absorben por vía interepática, contaminando órganos, sistema nervioso, sangre, etc. Se coloca una cánula a nivel rectal, conectada al equipo de hidroterapia de colon. La cánula posee dos mangueras, una de irrigación y la otra de salida. Se inicia la irrigación del colon con agua ozonificada y purificada a 37 grados centígrados. Al llenarse completamente el colon, el paciente siente deseo evacuatorio. Después se procede a detener la irrigación, cerrando la válvula y se procede a la evacuación por la manguera de salida. El agua disuelve el material fecal acumulado, que en promedio va entre 3 y 6 kilogramos, pero en paciente estreñido puede alcanzar hasta los 9 kilogramos. El agua disuelve el material fecal acumulado, que en promedio va entre 3 y 6 kilogramos. ¿Cómo podemos determinar cuándo nuestro colon está sano o está enfermo? Cuéntenos, doctor. Tu colon enfermo tiene algunas características. Internamente está muy inflamado, pero es muy sencillo hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces defecas al día? Si la respuesta es una vez con cada comida o 4 veces al día y lo evacuas sin dificultad, estás perfectamente bien y no requieres tratamiento. Pero si tu respuesta es que tú evacuas solo una vez al día con dificultad o peor aún, deposición, en tu caso cada dos días o cada tercer día o incluso más, entonces sí necesitas pronto desintoxicar tu colon. Perfecto, doctor. ¿Y qué inconvenientes o complicaciones se siente cuando está enfermo o intoxicado el colon? Tu colon es un órgano muy importante. Dentro de los síntomas más frecuentes es que notas que la ropa te queda apretada porque tienes abultamiento del vientre. Notas una subida de peso o incluso lo notas en la báscula. Creas un cansancio progresivo, bien sea mental, bien sea físico o en el aspecto también de pareja. Notas frecuentes y molestos gases. Retorcijones con algunas comidas en especial. Cólicos intestinales y sonido dentro del mismo intestino. Se incrementan las damas de la celulitis. Hay una muy notoria indigestión después de las comidas o especialmente después de algunas comidas en específico. Y creas una llenura persistente que también notas con el abultamiento y la ropa muy ajustada y no te queda como tú quieres en el transcurso del día. Es muy frecuente con el colon inflamado que no descansa bien la persona. Puede dormir pero no descansar adecuadamente. Crea retención de líquidos. Se nota que en las tardes los zapatos quedan más ajustados, quedan muy apretados e incluso se notan un poco hinchados. La piel sí de una persona que tenga problemas de colon se nota muy manchada, envejecida, decaída y se ve muy afligida la persona. La depresión es muy frecuente porque tiene el colon una producción muy considerable de serotonina y de dopamina que son elementos muy importantes para mantener una salud mental. El estreñimiento que es la dificultad para evacuar o la demora para evacuar. El mal aliento. Una persona con problemas digestivos tiene aparte la lengua muy blanca, tiene bastante mal aliento. Recordemos por ejemplo que cuando alguien tiene un problema de colon inflamado o el colon está tóxico, el colon está tóxico derivado justamente de, por ejemplo, consumir carnes rojas o consumir muchas sustancias que se fermentan en exceso en el colon y al demorar salir de ellas, esa fermentación hace que se produzcan toxinas que el cuerpo directamente, o bien sea por el aliento, o bien sea por el sudor. Hay personas que no lo perciben pero otras personas lo logran notar, un olor bastante fuerte o incluso las axilas se tornan, por ejemplo, con su duración que deja mancha y es derivado básicamente de esa autointoxicación derivado de la inflamación del colon o el estreñimiento. Y la muy frecuente motivo de consulta derivado del colon es que se pierde vitalidad, no se siente continuamente con energías o en la tarde se nota un decaimiento progresivo y continuo que no deja tener actividades laborales adecuadas. O sea, doctor, una persona que sufra como yo del colon, ¿qué enfermedades me puede producir o afectar el tener mi colon intoxicado e inflamado? Doctor, ¿es verdad que puede producirse un cáncer? Es muy frecuente en los problemas del colon conocer que el colon no es solamente un órgano para laxar, laxar es inconveniente porque crea una inflamación considerable a nivel de la mucosa, no solamente del mismo intestino, sino que afecta a otras mucosas aledañas a él, bien sea la vejiga, la vía respiratoria o la parte de los senos paranasales o la vía nasal. El colon enfermo es muy frecuente el origen, la causa directa de la mayoría de alergias, bien sea digestivas, bien sea las urticarias que lógicamente es en la piel, bien sea alergias a nivel de la rinitis, bien sea alergias en la sinusitis alérgica o alergias en el asma, que es bastante frecuente sobre todo en niños que no tienen una adecuada digestión. En las inflamaciones de las articulaciones, bien sea a nivel de las manos, las rodillas, las llamadas artritis o las artrosis, que es una causa directa cuando la persona siente dolores para caminar en algún punto de la caminada o de subir escaleras y con un desgaste progresivo en las radiografías. La obesidad es un factor directo y muy frecuente con la quente del colon. La persona que sufre el colon fácilmente te pasa sobrepeso, fácilmente desarrolla la obesidad y fácilmente desarrolla celulitis, sobre todo cuando no sabe una adecuada mezcla de alimentos. Además, el colon enfermo te facilita una diabetes o un hígado graso, que son factores de desgaste, de envejecimiento de todo el sistema corporal y es una causa directa de que la persona acabe en la hipertensión, subir colesterol, triglicéridos, fácilmente un infarto cardíaco o fácilmente una trombosis, un derrame cerebral. El colon cuando está inflamado y cuando tiene muchos inconvenientes, incrementa fácilmente los dolores de cabeza, las migrañas, el mal dormir, o sea el insomnio y el agotamiento físico, mental o en la parte de pareja. Es bastante frecuente. Si está un colon enfermo, un colon inflamado continuamente, facilita cualquier cáncer que genere el cuerpo, en especial el cáncer a nivel del colon. Estas son las patologías más frecuentes, aunque hay otras 60 enfermedades que están definidas por la OMS, definidas por la práctica médica más de 15 años, donde se genera una forma directa, por eso es que desintoxicar el colon, no permitir que haya un problema de este tipo a nivel orgánico, facilita bastante muchos aspectos. En este diagrama estamos observando el movimiento normal de comida a través del intestino delgado, que después se convierte en materia fecal en el intestino grueso. Está saliendo en un periodo de tiempo normal. Si una comida entra, una función de evacuación se efectúa. En este diagrama estamos observando una evacuación lenta, en la cual varias comidas están atrasadas en el intestino grueso, lo cual es el resultado de estreñimiento y claramente se presenta el síndrome de evacuación tóxica. Colon enfermo Vea este ejemplo de cómo es un colon digestivo. Vea la muestra transversal del colon solamente dejando un pequeño espacio para eliminar. Este desecho se acumula, causando venenos que son absorbidos en el cuerpo. Esto es lo que sucede a nuestro colon cuando ignoramos la necesidad del cuerpo de tener funciones de evacuación regularmente. Aquí hay algunos rayos X con personas de problemas de colon, Nota el área blanca. Eso es el colon. Nota qué tan distorsionado, estirados y reversado están estos colon enfermos. Estos son completamente previsibles. Consecuencias de salud serias van a resultar de estos colon que no están sanos. Una de las consecuencias del mal funcionamiento de evacuación es la diverticulosis. Esto es donde pequeñas bolsas se forman, las que pueden ver en el diagrama, que sucede debido al estrés en el colon por no tener movimientos de evacuación regulares. Dentro de estas pequeñas bolsas pueden ocurrir infecciones. Y lo preocupante es algo que puede ser evitado con simplemente tener hábitos de evacuación correcta. En este diagrama vemos lo que se conoce como el colon espástico. Esto es un resultado de estrés. Vea cómo el colon está contraído, con un espasmo. Obviamente esto irrita la función de evacuación. Esto definitivamente fija la etapa para una enfermedad ya que la materia fecal permanece en el colon por años. Una de las consecuencias más serias del hombre con el colon es algo llamado colestopía. Y aquí es donde los cirujanos remueven el colon y la materia de evacuación pasa a través de un orificio del abdomen hacia un saco. El doctor Cole Porter de Los Ángeles dijo, La desintoxicación y la pérdida de peso permanente van de la mano porque tratan con la causa, no con los síntomas. El intestino se expande cinco veces su tamaño normal. Este se hincha debido al desecho de toxinas que no están siendo eliminadas regularmente a lo que se llama megacolon. ¿Sabía que una persona puede acarrear de 5 y hasta 75 libras extras de desecho? Bueno, esto definitivamente va a contribuir con el sobrepeso. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe. Y cuando eso sucede, un mayor obstáculo para el aumento de peso es eliminado. Si comemos tres veces al día, pero únicamente eliminamos una al día o una vez cada dos días, ¿en dónde cree usted que se está escondiendo la comida? ¿Puede la muerte comenzar en el colon? Bueno, quiero que imagine no sacar su basura en una forma regular. Día a día va a ir acumulando más y más en ese mismo bote de basura hasta que se llene. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Cómo va a oler? Los químicos tóxicos se forman por la acumulación de desechos en el colon. Aquí hay un diagrama con lo que se conoce como colon caído. Esta es una consecuencia de materia fecal que no es eliminada del sistema digestivo de forma regular. El peso de la materia fecal ocasiona que el intestino se caiga. Cuando el intestino llega hasta la parte inferior, pone presión a las estructuras que ahí se encuentran. Aquí hay un diagrama de la anatomía normal de un abdomen femenino. Note el útero, los ovarios y el colon. Cuando el colon se cae, va a poner presión en el útero. Algunas de las consecuencias de un colon caído son que pueden causar infecciones femeninas, quistes y hasta problemas de reproducción. Aquí hay una vista normal de un abdomen masculino. Note la proximidad del colon con la vejiga y la glándula de la próstata. Algunas de las consecuencias pueden ser problema de próstata, de reproducción y hasta el poco interés sexual. Gracias. Años de malos hábitos alimenticios y desórdenes en la evacuación de las heces crean condiciones inadecuadas para el colon, donde se deposita el material fecal adherido a sus paredes. La materia fecal descompuesta se degenera. ¿Tiene estos síntomas? Incremento de peso, celulitis, poca energía, problema en la piel, dolores de cabeza, acné, dolor de articulación, indigestión, síntomas premenstruales, estreñimiento, menopausia, calaverina, putresina, ácido butírico y otras sustancias altamente tóxicas para el organismo, que se absorben por vía interepática, contaminando órganos, sistema nervioso, sangre, etc. Acidez, pérdida de memoria, agrura, depresión. El colon es la última porción del aparato digestivo y mide 1,5 metros de longitud y 6,5 centímetros de diámetro. Su función es la de almacenar residuos, retener agua, mantener el equilibrio de hidratación y absorber algunas vitaminas como la vitamina K. A nivel intestinal se encuentra el mayor volumen de las células inmunocompetentes, inmunoglobina secretora, que representan el 80% de las defensas del cuerpo. ¡Gracias!